Muy buenas tardes, queridos compañeros. La verdad es que es una alegría. Aquí estoy con nuestra compañera Mary de Aquino. La verdad, cuatro ferias simultáneas es lo que hemos ofrecido, ¿no? Todo lo que nos gusta y le gusta a nuestro público de la mejor manera. Y una de ellas ha sido ABAP 2024. Aquí estamos con la compañera Mary. Mary, ¿qué tal? Ah, muy bien, gracias. Estoy encantada. Está junto a 360, trabajando en Brasil. ABAP ha sido buenísima. Ahora estamos todos juntos aquí en FIT, Latinoamérica. Bueno, excelente trabajo, compañera, el que has desarrollado minuto a minuto con una actualidad e información para la industria del turismo muy, pero que muy importante. Te felicitamos todos por ese gran trabajo. Muchas gracias. Creo que Argentina y Brasil son parceros de muchos años y es importante tener este contacto entre las ferias que se pasan en Argentina y en Brasil. Mary, ¿qué destacarías de lo que ha sido ABAP? ¿Cómo resumirías lo que ha sido para ti y para los invitados esta feria tan importante para Brasil? Creo que ABAP es muy importante porque reunir todos los estados que tenemos en Brasil. Es una divulgación de Brasil para el propio Brasil, el turismo interno que hacemos. Y también muchas marcas internacionales, la unión de los mayoristas, todos. Y también de las aerolíneas, muchas aerolíneas, hace unión, alianzas para promocionar un destino y esto. ¿Cuáles crees que son los nuevos proyectos para Brasil y para todos los participantes que hemos conocido junto a ti para el próximo año en la industria del turismo? ¿Cómo ves el futuro, Mary? Creo que Brasil, como Embratur dice en algunas entrevistas que ha habido, ha hecho, la promoción va a estar mucho ligada a Amazonas y también a Belén. Creo que también el ministro es de Belén. Entonces quiere promocionar una región norte y también a las dos marañenses en Marañón. Esperamos que a las dos marañenses podamos hacer esta cobertura increíble que el estado de Marañón. Y también destacaría Goiás. Goiás tiene una oportunidad de naturaleza muy larga. Es importante también el centro del país, donde se queda la feria pasado en Brasilia, donde se queda la capital del país, que es muy cerquita de Goiás, que es el estado donde tiene mucha naturaleza y es importante. Bien, María Eugenia, no sé si desde los estudios quieres hacerle alguna pregunta a nuestra compañera. Mary de Aquino, que ha sido nuestra corresponsal en ABAP Brasil. Bien, sí, bien, por supuesto. Me gustaría saber con qué expectativa llega ella a la FIT, con qué expectativa ve que Brasil llegó a la FIT, siendo que Argentina es un mercado muy importante para el sur. Bien, María Eugenia quiere saber desde los estudios cuáles son tus expectativas de la llegada aquí a la FIT 2024, si hablamos de Brasil, teniendo en cuenta que Brasil ha sido un país invitado y demás. ¿Qué le puedes comentar a María Eugenia? Sí, creo que Brasil es un país muy grande y tenemos oportunidad. Hoy tiene muchos destinos y también aerolíneas, vuelos directos, como para Iba, directo para Argentina, y también tenemos vuelos de la capital de Paraná, Curitiba. Entonces, estas parcerías con aerolíneas es muy importante para tener más turistas argentinos en Brasil y también argentinos brasileños en Argentina. Entonces, creo que la fuerza está en el transporte, que es una oportunidad para este intercambio. Bien, María Eugenia, no sé si ha respondido nuestra compañera Mary de Aquino a tu pregunta. ¿Tiene otra pregunta, María Eugenia? Sí, totalmente. Bueno, eso, saber para Brasil el turismo argentino es muy importante y que ella nos cuente cómo vio los pasillos de esta FIT en comparación a otros años. Bien, Mary, nos comenta María Eugenia cómo ves los pasillos de esta feria, de esta FIT 2024, en comparación con otros años. Creo que esta FIT está más llena, tiene más oportunidad de negocios porque tiene también muchos destinos internacionales y son destinos que ni siempre están presentes, como Taiwán, Arabia Saldita. Entonces, es una oportunidad también que podamos conocer otros sitios. Bueno, María Eugenia, me voy despidiendo con la compañera Mary de Aquino, nuestra corresponsal en la VAP 2024 en Brasil. Mary, querida compañera, gracias, verdaderamente, gran trabajo el que ha desarrollado. Gracias por tu generosidad y por formar parte de nuestra familia, de nuestro equipo. Gracias por ver el video.